en la Secretaría de Hacienda, no hubo avance. Es que es el costo político, alguien lo tiene que pagar. Se tiene que aumentar la tasa de contribución, sí o sí. ¿Y quién? Nosotros, los empresarios y el gobierno. Simplemente. Conclusión. Eso podría no ser muy popular, digamos, porque la gente está acostumbrada en sus finanzas a largo plazo, que este sería el beneficio a largo plazo. Oye, me estás quitando, pero pasamos de una contribución del 6.5 al 13%. En fin, como conclusiones, también abordaría el otro tema que deseamos que tiene pendiente González Anaya y que eso sí lo veo más probable. Si se apruebe el paquete fiscal en Estados Unidos, como lo tiene previsto Trump, México tiene que hacer algún ajuste. Y ese ajuste probablemente no sea tan grande, no sea un proyecto de las dimensiones, que sería una reforma en pensiones. Así que probablemente en esa materia sí podríamos ver algún cambio por parte del nuevo secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya. Sí, en el caso de la ascensión de González Anaya a secretario de Hacienda, pues garantiza cierto tipo de continuidad social. Si lo veo, con la política de José Antonio Mil, en este caso la reforma fiscal, no creo que haya cambios, sobre todo considerando que entran en vigor, en Estados Unidos entrarían en vigor, si se vote en Navidad hasta el 1 de enero de 2019. O sea, nos da un pequeño espacio, pero si se dan las cosas como está planeado el PRI en el papel, se podría planear para una reforma fiscal bastante interesante. Mi conclusión es que González Anaya tendrá un año para conocerle a la Secretaría de Hacienda, porque en caso de que José Antonio Mil gane la presidencia, me parece que seguirá en esa posición. Bien, pues muchos cambios el día de hoy. Ya veremos cómo va avanzando esta gestión de José Antonio González Anaya al frente de la Secretaría de Hacienda y Querido Público y por supuesto la candidatura de José Antonio Mil a la presidencia. Y bueno, al salir José Antonio González Anaya de Pemex, pues llega Carlos Alberto Treviño como director general de la Compañía Productiva del Estado. ¿Cómo ven? Él ya llevaba ahí varios cargos en Pemex, pero pues ¿cuáles son los retos que enfrenta ahora? Pues digo, ahora hemos estado consultando a varios analistas al respecto y lo que dicen, básicamente todos coinciden en un punto particular. Conoce, Treviño conoce muy bien las finanzas de la compañía, pero probablemente, o sea, su mayor reto sería empatar la parte financiera con la parte de operación. Operativamente Pemex está en niveles de producción bajísimos, de petróleo la mínima en varias décadas. Y de gasolinas en mínimos históricos. Entonces, conociendo las finanzas de la empresa productiva del Estado, tendrá que empatar bien la producción y saber, vaya, de alguna manera empujar para que empaten finanzas de operación y poder hacerla rentable. Creo que, digamos, en términos de José Antonio González Anaya y de la gestión de Anaya al frente de Pemex, pues vimos varios mínimos históricos, vimos varias caídas en la producción. Justo esta situación que estamos comentando y la que hereda Treviño, creo que es complicado, será complicado, pero bueno, también bajo un contexto en el que hay una mayor apertura energética, ya vienen, bueno, ya vimos algunas licitaciones de los campos, vendrán más licitaciones, así que, pues, será un buen reto, un reto grande. Exactamente, un reto para Treviño. Yo creo que, no sé si es un reto, quizá es un deseo y quizá es una pedrada de la luna también, pero a mí me gustaría que este director por fin nos dijera qué pasó con el tema Odebrecht. Creo que me parecería vergonzoso que se acabara este sexenio y que México fuera el único país donde no hay una investigación abierta, completa, donde no hay responsables. Ojalá, insisto, parece, y sé que pueda pecar de ingenuo, pero a mí me gustaría que este director nos diera luz en ese tema. Pues serían puntos a favor para el PRI, para la próxima elección, de cierta manera. O en contra, porque no sabemos quién está implicado. Claro, pero sabiendo que es un mayor lastre en la próxima elección, esclareciendo los hechos y castigando a quien saliera culpable, pues igual los podría beneficiar. Sí, en el caso de Treviño, Susi, yo creo que jamás se imaginó, cuando era profesor de agronegocios en el TEC de Monterrey, a principios de los noventas, que estaría en un cargo tan elevado. Aquí, pues pienso, su jefe sigue siendo González Anaya. Era su jefe en Pemex, aunque estaba en el escritorio al lado, bueno, no literalmente, pero hacía una analogía, ahora va a estar a una cuadra. De todas formas, pues va a estar sobre él. Yo coincido con Isai de que sí sería bastante sano, no solo para Pemex, para las campañas incluso, para un ejercicio de transparencia. Señores, pues no es nuestra culpa, era de la anterior administración de Pemex, pues aquí están, encontrándose esas anomalías, y pues que caiga quien caiga. Ojalá que se diera eso, sería un buen cierre de, un cierre decoroso, ¿no?, del sexenio. Creo que también, yo destacaría que, digamos, es un nombramiento de bajo perfil, es decir, no es un nombramiento político, lo que los analistas muchas veces señalan es que Pemex se sigue manejando como una dependencia de Estado, más que como una empresa, porque el secretario, el director de Pemex, suele ser, después, llegar a otro cargo. En este caso me parece que sí es un bajo perfil, una persona que me parece que se perfila para terminar el sexenio, seguramente, en caso de que Mitz no tenga la presidencia, cambiará de presidente, pero bueno, pues, bajo perfil, darle continuidad a la gestión de González Anaya, González Anaya lo puso ahí, él lo llevó con él al IMSS, ahora lo, se lo llevó a Pemex, perdón, y ahora lo dejo en el cargo. Como dice Baudet, creo que, pues sí, seguirá siendo González Anaya, de alguna manera, el que siga moviendo hilo ahí. Y que además también lo estábamos viendo en los perfiles de egresados de qué escuela, también es un egresado del ITAM, digamos, siendo parte de este mismo círculo, digamos, que, pues, en donde están el secretario Videgaray, el secretario... La tecnocracia. Exactamente. González Anaya. ¿No? Claro. Entonces, bueno, sí, definitivamente, sí, tendrá una responsabilidad fuerte, pues, al frente de Pemex, sobre todo pensando en la situación en la que está la empresa y, por supuesto, pues, ya tratarla ya como una empresa más que como un... como casi una dependencia más, Como puesto político más que empresarial. Y creo que va a tener un buen reto a él, hablando de cómo me parece que el gobierno busca cerrar el tema de la reforma energética. Este gobierno, al no saber, porque me parece que no tienen la certeza de que van a tener continuidad y, como hemos platicado aquí, está, me parece, dándole mucha celeridad a las licitaciones petroleras para que... Y vamos a ponerle nombres para que en el caso de que Andrés Manuel López Obrador gane la presidencia, pues, bueno, ya estén muchos contratos amarrados para, en caso de que llegara el gobierno, pues, creo que ese va a ser uno de los grandes retos que él tiene. Esta celeridad que me parece que desde el gobierno se le está dando a las licitaciones. Un punto positivo de Treviño sería que no llega a prender, ¿no? Ya estuvo, ya el Pemex sabe de qué se trata. O sea, no... Como alguna vez alguien dijo. Por ahí llegan siete personas a prender. Porque el barrio de petróleo tiene 159 litros, ¿no? Es el primer día en Pemex. Bueno, aquí ya pasó eso hace mucho tiempo. Pero también, una de sus grandes virtudes sería defender el presupuesto. Porque recordemos que tanto el señor Treviño y el señor Anaya van a ser partícipes del presupuesto 2018. Gane quien gane. O sea, y son conscientes de la situación en que está Pemex. Si ahorita de repente se aflojan el ritmo, Pemex otra vez se cae. No, no puede. No puede aflojar el ritmo. Conclusiones. Bueno, como conclusiones creo que sí es parte del mismo círculo como ya decíamos. Creo que es una persona que conoce bien a la compañía. También coincido es una digamos un nombramiento pues de bajo perfil. No es... Creo que es un nombramiento más incidental, ¿no? Digamos, por lo que él llega ahí. No porque sea él estratega al que desde atrás se planeó para poner al frente de la compañía. Entonces, pues creo que tiene una tarea importante y sí, definitivamente tendrá que meter el acelerador para algunos de los proyectos y para hacer lo que pueda hacer en lo que le queda de gestión. Sí, evidentemente su misión es consolidar el sello González Anaya que comenzó a principios del 2016 tras el reemplazo de Emilio Lozoya. y también buscar incrementar la producción. Al menos que ya no bajen, que vimos... Quitemos el dato de septiembre que fue para los huracanes que es 1.9 millones de barriles diarios. Tratar de acercarlo al menos a dos. Mi conclusión es que tiene hasta buena suerte Treviño porque este año por primera vez México va a romper esa tendencia o apunta a romper esa tendencia de caídas en la producción de petróleo. Me parece que este año va a cerrar con una ligera subida, pero tampoco es para que nos deslumbremos. En realidad siguen siendo históricamente bajos los niveles. Simplemente le va a tocar la buena fortuna de ese cambio de tendencia. Bien, pues sin duda muchos retos que tiene Carlos Treviño al frente de Petróleos Mexicanos consolidar todo el trabajo que hizo José Antonio González Anaya. Es un año que tiene para consolidar estos proyectos y como decía Baude... que...